En línea al médico personal, el doctor Vázquez, el doctor Mario Celarayán. Mario, ¿me escucha? Te escucho perfecto, Graciela. No vino Graciela, pero estoy yo, Victoria, de lo mismo... Ah, Victoria, Victoria, disculpa. Está todo bien, está todo bien. Che, yo que les daba para adelante hace dos minutos. ¿Dónde están en este momento? Estamos en París. Qué lindo. Estamos saliendo del hotel a una reunión. Ah, sí, por eso. Voy a ser corta, le prometo, le prometo. Pero queríamos tener un poco más de información porque si bien acá justo estábamos debatiendo si es noticia o no es noticia un hecho como este, a todo el mundo le provocó una linda sensación leer esto. Que sea tu presidente o usted. ¿Quién en realidad la atendió? ¿Usted o el doctor Vázquez? Los dos, al unísono. Claro, al mismo tiempo, todos juntos. Al mismo tiempo. Compartimos todos los pasos con el doctor Vázquez. Bueno, cuéntenos cómo fue. ¿Cómo el diagnóstico? Bueno, es una chica joven de 17 años que venía de la Argentina a París. Por hockey, ¿no? Algo así. Sí, por hockey, sí. Ella se dio cuenta seguida que estaba en una situación de una alergia grave. ¿Pero que era una expresión alérgica cutánea o se le estaba cerrando la glotis? En principio, en principio cutánea. Sí. Ella dijo que era alérgica al maní, que nunca le había pasado esto, y que en algún momento comió algo de maní, una torta ahí del avión, que no sabía que tenía maní. Que no sabía que tenía maní, claro. No sabía que tenía maní. Las alérgicas de maní son muy importantes, muy fuertes. Bueno, cuando nosotros la vimos, tenía realmente... Pero, primero, ¿quién se acerca a ustedes a solicitar su asistencia? Por parlante. ¿Se pidió un médico por parlante? Se pidieron. Se pidieron por parlante, sí. Y bueno, cuando nos levantamos fuimos juntos los dos. ¿Eran los únicos médicos a bordo? Por lo menos los que asistimos a ellas, sí. No puedo decir que... En la delegación no hay otro médico, obviamente, pero en el resto del pasaje no sé si había o no había. Bien. Entonces, cuando llegan, ¿la encuentran con esta expresión cutánea alérgica? Cutánea alérgica. Bueno, era evidente que tenía una reacción alérgica. Yo tenía medicamentos en la valija chica que llevo ahí. Eso. ¿Qué lleva un médico personal de un presidente en un viaje como este? Lleva todo. Todo. El problema es que... ¿Qué es todo? La mayor parte de las emergencias. Bueno, un desfibrilador, un electrocardiógrafo, un oxímetro pulso, algo para intuado, algo... Casi toda la medicación de urgencia, este... Adrenalina, cortisona... Adrenalina, todas esas cortisonas, todos esos medicamentos que se utilizan habitualmente. En la emergencia yo los llevo en la valija. Ah. Pero el problema está, el problema está que esa valija no me la permiten llevar a bordo. Ah, entonces... Esto se va a la bodega. Entonces, desde el viaje yo me separo de esa valija. Y llevo en una valija más chica cosas que me permiten llevar. Medicación bioral, pastillas, por ejemplo. Pero después ya no puedo llevar ni jeringa ni nada por el estilo. ¿Y cómo le dieron la cortisona? Bueno, teníamos la medicación bioral, la que yo tenía, se la desesperamos un rato que eso seguía peor. Y ahí empezó a complicarse porque ella sintió falta de aire respiratoria, falta de aire, empezó a toser, a cambiar la voz, que son signos ominosos, señales de alerta, que la situación pasa al final a la glote, que se va cerrando. Sí, y perdón, y ahí, si no se hace algo, la persona se muere. Y sí. Sí. Se puede complicar hasta complicarse de tener un riesgo de vida, sí. Porque se le cierra, es una situación extremadamente difícil. Sí, ahí va quedando una tracheotomía casera, si no, no sé cómo harían. Nada más, no hay otra cosa. Porque se puede, cuando una persona tiene dificultad respiratoria, se la puede intubar, como hacen los anestesistas en la mesa de operación. Pero en este caso no se puede meter un tubo porque está cerrada la vía aérea. No, pero además, ¿qué tubo? Usted me dice que lo que tenía era una mini versión de su gran valija que no estaba con usted a bordo. Sí, nada. Entonces. No, 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 sería una pequeña cirugía en la tracheotomía. Pero incluso en sala, en operación, se tiene que hacer así. No hay manera de intubar por la boca, hay que hacer una tracheotomía. ¿Lo pensó en algún momento cuando estaba a bordo del avión y veía que la cosa iba empeorando? Esto nos ha pasado, a mí me ha pasado algunas veces. Así que yo sabía que la evolución, si se complicaba, terminaba en esto. ¿Pero en un avión? No, en un avión no, nunca. Primera vez así. No, no, en un avión jamás. O sea que, pero como ya le había pasado, sabía que el recurso de la tracheotomía era una posibilidad. Era una posibilidad. ¿Con qué lo hubiera hecho, perdón, a bordo de un avión? ¿Con qué? Con un tramontina igual, porque ahí en el avión ya ni tijera ni turismo ni nada. Por eso mismo iba a decir, cubierto de... Con lo que sea, con lo que sea. Yo en la experiencia, en 30 años de emergencia, he sentido experiencias de todo tipo. Hasta con un vidrio se ha hecho. Total de salvarle al paciente. Con lo que sea, con la tijera, con un pulzón. A veces he conocido relatos de tubos, de las tijeras víctimas. Se le saca la tinta, digamos, el tubito de tinta y queda la cánula. Bueno, por eso, se saca el tajo y se le mete el tubo y se con eso respira. Por decirle algo de las mil desinventos que hemos tenido que hacer cuando no se tienen los recursos, ¿no? Porque para hacer tracheotomía, obviamente que hay equipos especializados. ¿Al paciente no le duele, además, porque no hay anestesia mediante acá? No, no, ya en situación se ha perdido con el conocimiento, no pudo respirar. Es una situación extrema eso. No tiene conocimiento, no tiene impulso, no tiene nada. Vamos a bordo del avión, entonces. ¿Ve que la cosa empeora? Lo que pude hacerle es poner un oxímetro o pulso. Oxímetro o pulso, con ese oxímetro o pulso nosotros monitorizamos la cantidad oxícola que tiene la santa. Claro. Entonces tenemos un límite ahí nosotros para hacer cosas. Entonces, cuando vimos que el límite se ponía peligroso, decidimos darle la vía entre menos, rápidamente. Ah, eso sí, porque una genica tenía entonces a bordo. Sí, teníamos la valija que tiene el avión. Ah, el avión tiene. No sabemos que tenía el avión, pero pedimos una valija y ellos tienen bajos llaves, bajos de 5 llaves. Y bueno, ahí conseguimos jeringa y los corticodes. Ah, también lo estaban en el avión, corticodes. También estaban en el avión. Porque es una medicación que se usa habitualmente en muchas urgencias. Entonces eso es habitual que se tenga, de la guina, de hecho, de lo demás. Entonces ahí, bueno, lo pusimos rápidamente. Cargamos la genica y la dimos como pudimos, con la poca luz del avión. No me diría que además había turbulencias, porque ya me estoy haciendo la película. Sí, bueno, había turbulencias. Justo en ese momento estaba más tranquilo, pero hubo turbulencias. Había turbulencias, pero en ese momento no, por suerte no. Caramba, qué odisea. ¿Y se recuperó? ¿Es en el momento que un paciente en ese estado se empieza a recuperar con el corticoide? Sí, sí, sí. Es uno de los medicamentos que nosotros llamamos mágicos, ¿no? Porque en unos minutos ya sintió que dejó de toser, empezó a hablar bien y no tenía dificultad respiratoria. Una consulta, esto es más de Cholula que otra cosa, pero... Esta chica de 17 años, cuando se acercan a ustedes, ¿reconoce al presidente Vázquez? No, ni idea. ¿Y alguien le dijo, mira que te está atendiendo el presidente y su médico personal? Sí, 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 le dijimos, sí, sí. Ella no hablaba castellano, así que el presidente le habló otra vez, más o menos entendió esa. Y dijo que, bueno, se sonrió. Yo creo que no lo creía mucho. Claro, es como que te diga, te está atendiendo... En el momento puede ser hasta un chiste. Te está atendiendo justo un presidente, mirá vos qué casualidad. Sí, sí. Al principio estaba enfocado en otra situación la chica, pero después reconoce eso. No, la mamá incluso hizo una declaración pública agradeciéndoles y demás. Pero quería saber el momento, ¿no? Cuando ustedes aparecen, si ella reconoce o no. No, 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 no. No creo, no creo. Pero la chica se mantuvo en la calma. Es algo importante, no se puso nerviosa. Mantuvo en la calma. ¿La madre estaba nerviosa? No estaba la mamá ahí presente. Ella viajaba con unas compañeras de juego y la profesora. Ah. Estaba la profesora. Bueno, la profesora también ayudó un montón. Ella, al ver siempre que estaba al lado de la profesora, también le daba tranquilidad, ¿no? Claro. Pero estaba en la situación crítica, estamos con dificultad con el idioma, en fin. Era difícil. Pero ella se mantuvo muy en calma, colaboró mucho. Bien. Colaboró mucho. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta llamada. Bueno. Mándale saludos al presidente. No sé cómo termina esta conversación. Bueno, el presidente, además no le quiero hacer preguntas al doctor que no tengan que ver con el caso, ¿no? Pero en definitiva, es increíble porque las noticias que están llegando de este viaje de París, nada tienen que ver con el objetivo del viaje y tienen que ver con otras cosas. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Bueno, cariños a todos. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos a la vuelta. Hasta luego.